Nunca trabaje desde su casa, pregúnteme cómo. Y yo no podía explicarle a él por qué yo tenía que ir tanto. Yo llegaba tan feliz que de esos entrenamientos en la casona, me acuerdo tanto, haciendo batidos allá con Cosme, con Fai, con Humberto, mejor dicho, pegándonos en la cabeza con la cosa que era acá, toda bajita de ese techo, y nos disfrutábamos tanto. Y por eso yo amo a las personas nuevas, porque me acuerdan esa época a mí, Herbalife, que me decían traiga cinco y yo llevaba diez. Me decían tiene que estar aquí a las siete y yo llegaba faltando veinte. O sea, era una cosa como una niña chiquita cuando va para paseo de confama. Ustedes, bueno, los nuevos irán a otros paseos, pero nosotros íbamos a paseo de confama y uno hacía todo desde el día anterior y para mí Herbalife era mi mundo feliz. Por eso los que estamos más viejitos debemos siempre procurar tener el negocio y el ambiente Herbalife impecable para todos los nuevos que lleguen y todos los nuevos que lleguen, respetar ese camino que se ha construido con hacha y machete, como decimos acá, y con las uñas también a veces por los líderes que tenemos. Entonces, entonces, con respeto mutuo total, les voy a compartir mi pantalla para ponerles la presentación. Ayer estaba hablando con Jacobo, a ver, ¿cómo estaba ahí? No, un momentico que... Ayer estaba hablando con Jacobo y yo le decía, Jacobo, ¿sabes qué? Tu mamá no es muy inteligente como tu papá, pero tu mamá ha persistido y ha insistido. Y un día yo voy a ganar más que lo que ganó tu papá, pero no es por ser tan inteligente, es por haber persistido y por haber insistido. Espérenme un segundito, yo trato de poner esto grande que no he podido. Listo. Corta, pero sí se ve grande, sí. Sí se ve... Ah, uy, listo. Entonces, les voy a contar muy rápido mi historia porque me voy a centrar en lo importante hoy que es enseñarles a hacer la valoración. Esta soy yo, esta es mi transformación. Yo me siento muy orgullosa porque a veces uno es distribuidor de Herbalife, pero sigue gordo y no le importa. O sea, tiene el porcentaje de grasa mal y no le importa. Y bueno, creo que es importante que uno se tome un momento para irse a pesar, para ver cómo quiero mi porcentaje de grasa. Hoy les voy a hablar del porcentaje de grasa y la promesa con todos ustedes es que cada uno vaya y mire su porcentaje de grasa como lo quiere y que, bueno, vaya y haga su promesa. Su promesa porque les voy a contar todo lo que yo he hecho en la pandemia, en este tiempo, mi decisión de trabajar virtual ha sido gracias a mi transformación, gracias al resultado que logré empezando la pandemia que me volvió a activar impresionante. Y bueno, esta soy yo hace 16 años, así comencé. Tenía 13 kilos de sobrepeso. Hoy tengo 46 y bueno, esta soy yo y este es mi resultado. Y me gusta porque me veo más joven. Soy de mis compañeras del colegio la que se ve más joven. Y bueno, es hablar del producto con autoridad. Cuando uno no tiene la autoridad es muy difícil recomendar el producto y sin dar explicaciones es que, es que, es que. Entonces los invito a que tengan un resultado que sea muy, muy especial. A veces uno sale de viaje, come, pero como lo he aprendido en todo este tiempo, es que lo bueno sean los hábitos. Lo de vez en cuando sean los pecaditos, pero que no los pecaditos sean siempre los hábitos. Hay cosas que personalmente me han costado mucho, como no comer pastel de guayaba cada vez que voy a Carulla. No comerme una chocolatina cada vez que Isabela tiene una y yo comerme el otro pedazo. No sé, muchas. A mí me encanta la panadería. Me encanta. No se imaginan lo que me gusta irme a comer. Un pastel de pollo, cualquier cosa. Se me hace aquí agua a la boca, se los juro. Pero hoy no es mi hábito, no es mi común. Amaba las papas fritas. Hoy me di cuenta, no me como las papas fritas. Entonces, es uno de verdad ser tan consciente. Y bueno, antes de Herbalife, esta era mi familia. Esta es mi familia. Siempre digo que el patrocinador de Herbalife es como mi mamá. Porque ustedes siempre me han oído hablar de mi papá. Mi papá fue mi mejor amigo en la vida. Mi papá fue todo infinito en mi vida. Pero mi mamá ha sido la roca. La roca grande. Y eso es tu patrocinador de Herbalife. Y eso te voy a invitar a que tú seas de patrocinador de alguien. Esto es cuando mi papá se murió al otro día. Mi mamá no nos dejó caernos en la tristeza. Mi mamá nos dijo, ustedes pudieron haber tenido un papá que los violara, que metiera droga, que fuera narcotraficante. Pero tuvieron un papá más bueno que un pan. Y no pueden estar llorando ni derrumbándose. Hay que seguir con el legado que él nos dejó, que fue gozarnos de la vida. Y en esta foto, mire, Jacobo fue el que más jugó. Se jugaron ellos un partido de fútbol. Estos son mis sobrinos. Esta es mi familia. Esto es lo que yo más quiero. Poder estar con mi familia el tiempo que más pueda. Poder disfrutar con ellos. Y bueno, estos son mis dos hijos. Y yo, ¿por qué quiero tanto a mi familia? Porque yo tuve unos momentos muy difíciles en los que mi familia siempre me apoyó y me ayudó. Todos ustedes, muchos de ustedes saben mi historia. Yo trabajaba en colchones comodísimos. Aquí están esas fotos, sí. Yo trabajaba en colchones comodísimos. Y cuando yo renuncié, yo pasé de ganarme 5 millones o 6 en un mes a ganarme 3 de la venta, que era lo que yo me ganaba, que es mucho. Que es mucho. Y mi hermano Martín, este hermano de acá, él me prestaba plata para que yo pagara los servicios. Yo lo llamaba, él me echaba cantaleta, pero me prestaba siempre la plata. Y él me ayudaba. Y yo les voy a contar, no por alardear nada, pero les voy a contar lo que puede pasar en un herbalaje. A mi hermano le dio una trombosis. Y mi hermano se quedó con una deuda muy grande y eso le enredó mucho la vida porque después de la trombosis a él lo echaron del trabajo, 20 años en Metrosalud y lo echaron. Se quedó con una construcción parada, con una plata prestada de intereses a una señora y poder decir yo, paga tu deuda, que yo te ayudo, tranquilo. Y él decirme, me devolviste la vida, gracias. O sea, cosas como esas que uno las puede hacer desde lo que uno hace con el trabajo diario no tiene, no tiene, de verdad, no tiene recompensa, no tiene comparación con nada, con ninguna otra cosa que uno pueda tener en otra parte. Entonces, este negocio es muy grande, pero este negocio hay que dedicarse en grande. Tú puedes hacerlo a tiempo parcial, pero dedícate esas dos o tres horas en grande. Yo vengo de ser empleada siempre, pero también negociante siempre. Yo vendía zapatos que compraba en el hueco, los vendía en Conavi. Cuando trabajaba en Conavi, tengo 46 años y este fue mi último trabajo. Yo trabajé como directora comercial en Comodísimos. Era muy buena, trabajaba mucho, pero así era yo al interior. Era desencajada, siempre tratando de encajar en el mundo perfecto, pero desencajada por dentro total. Y este hombre fue mi primer motor de hacer las cosas. Él fue, él dice que la idea va a la idea, se lo tengo que dar a él porque él es el porqué. ¿Cómo le parece? Y yo le dije que él tiene que empezar desde distribuidor, común y corriente. Que en Verencia no hay nada, que todo me lo voy a gastar, todo me lo voy a viajar. Y mi primera razón fue él, pero tiempo con él, que hoy tengo el tiempo. Hoy tengo el tiempo, ese es mi primer sueño cumplido. Porque Jacobo en estos días me dijo, mamá, de verdad, ahora nos cuidas todo el tiempo. Esa está canzón. Yo digo, sí, ahora nos cuido todo el tiempo. Para mí es una dicha. Ayer Jacobo, estuve en la clínica porque Jacobo juega mucho fútbol y le dio un desgarre en la ingle y tiene un hematoma. Y me tocó irme con él todo el día para allá, para la clínica. Y tengo el tiempo, tengo la disposición. Lo único que me chocaba era que no había casi internet para poder trabajar. Y acá, cuando yo estaba acá, tenía más de 80 millones de pesos en deudas. Tenía gente que me cobraba muy mal. Y yo vivía angustiada. Salía a coger agua de donde se lavan las trapeadoras en la unidad porque a mí me cortaban los servicios, la luz, el agua. Y yo salía a las 4 a coger el agua para que nadie me viera. Pero era muy angustiante. Era como apagando incendios. Y era algo que yo no quería en mi vida. Cuando Julián me preguntó qué sueños tienes, yo le decía, quiero mercar sin calculadora, quiero poder pagar los servicios a tiempo. Y él me decía, es que esos no son sueños. Y él le decía, esos son mis sueños. A mí no me importa si yo viajo, si no viajo. Yo solamente quiero vivir tranquila. Y bueno, el poder de tomar decisiones es que vamos a tener un fin de semana de liderazgo el que viene. Y para mí, yo tengo que decir que a mí el primer evento grande que fue este me cambió la vida porque yo vi lo grande Herbalife ahí. Yo vi que yo era una ama de casa común y corriente, pero que había más amas de casa, que había más gente. Este hombre ha inspirado mi vida desde que lo conozco. Gracias a Dios tengo esta foto con él. Este hombre se llama Jim Rohn. Y uno tiene que cambiar la mente, uno tiene que cambiar la mentalidad. Herbalife es un negocio muy integral. Y tú hoy, no sé si estás calificado, si no estás calificado, si tienes algo por hacer, si no tienes nada por hacer. Pero para mí esto es lo que me tiene acá sentada, hoy contándoles cómo trabajo los eventos grandes. Y si hoy todavía faltan días para estar en ese evento, todavía lo puedes lograr y todavía te voy a decir que insistas. Yo todavía estoy pegada en el teléfono mandando mensajes para que la gente esté con nosotros viendo el fin de semana de liderazgo. Porque lastimosamente a veces no entendemos las palabras del patrocinador cuando nos dice esto te puede cambiar la vida. Y bueno, siempre hay gente a la que hay que decirles hasta el final que vaya, pero yo tengo que decirles que no hay nada como un evento grande Herbalife. Tú no sales igual que el que entras. Y esto es un poquito mi vida hoy, que me lo disfruto mucho porque es tiempo para lo que me gusta. Nunca hubiera podido decir que iba a aprender a montar a caballo porque ni caballo, ni botas, ni tiempo, ni plata para pagar el bendito deporte. Poder tener vacaciones con Herbalife, pero también poderme ir con mis hijos. Este fue un viaje que vivimos en pandemia a los tres. Poder salir ocho días con mis amigas, pero también poder pagar la empleada que se quedara ocho días con mis hijos. O sea, es todo. Y bueno, esto que lo amo, esta foto me la tomé la semana pasada subiendo la cruz. Acá también hay una cruz. ¿Vamos a subir a la cruz? Bueno, acá también hay una cruz. Estoy viviendo en el retiro. Me vine a vivir a una casa grande que vivía en un apartamento muy estrecho y me vine a vivir a una casa grande al retiro. Y bueno, poder hoy tener un estilo de vida diferente al que tenía incluso en Herbalife. Porque no hacía ejercicio, porque yo bajé sin hacer ejercicio. A veces sentíamos mucho orgullo diciendo ¡Ay, es que yo no hago ejercicio! Solo bajé con los productos. Pero la verdad es que van pasando los años y cuando hacemos ejercicios se nos nota. Entonces, bueno, ahí me había subido toda la cruz la semana pasada. Y estos son los sueños que cumplí. Poder haberle dado estas vacaciones a mi papá, que fueron tan especiales para él. Porque esta es mi mejor foto, la que yo tengo de todo mi negocio. Yo volvería a repartir los volantes que repartía, volvería a ir a cada casa que he ido, volvería a hacer cada llamada, volvería a recibir los no que he recibido, que me rompan los volantes, todo. Todo lo volvería a hacer y más lo que me pongan a hacer. Me haría mayorista 10.500 veces si tuviera solo por esta foto. Porque yo no tenía pasaporte cuando entrara a Laif. Yo no tenía sueños. Y poder decirle a mi papá cuando cumplió 70, nos vamos a Cancún porque vamos a celebrar sus 70. Y cuando yo comencé en Herbalife, mi papá me decía, ¿cómo renunciaste a tener aire acondicionado, dos secretarias? ¿Cómo renunciaste a ser la que manda a coger esa maleta para vender esos productos puerta a puerta? Y él no se sentía orgulloso de mí. Él intentó conseguirme trabajo, pero yo era la que había visto lo que había. Y por eso yo me siento tan orgullosa de ser parte de esta compañía y tan honrada de que me recibieran. Tan honrada que no me pidieran una hoja de vida. Tan honrada que no me preguntaran cuánto debía yo. Tan honrada que no me preguntaran en cuántas veces yo me había quebrado. Entonces hoy gracias a esta compañía yo tengo una vida muy distinta. y uno no sabe el tiempo cuándo lo va a alcanzar. Cuando salimos de este evento, a los dos años, a mi papá le dio un derrame. Mi papá sufría del corazón, tenía estilosis pulmonar. Pero su hija, la que vendía los tarros puerta a puerta, como él decía, fue la única que lo llevó a hacer surfe. La única. Y cuando él se bajó de ese avión, él me dijo, negrita, me siento orgullosa de ti. Porque, no porque tengas dinero, sino porque tú amas lo que haces. Y porque haces feliz lo que haces. Mi otro gran logro es trabajar desde la casa. Tengo que decirlo. Para mí es una bendición, es un sueño cumplido. Porque antes, la verdad, trabajábamos muy poco desde la casa. Ahora sí, literal, trabajamos desde la casa. A veces más de lo que yo quisiera. Cuando hablo con Fai, me doy cuenta de eso. Es una cosa que tenemos ahí casadas las dos. Bueno, y esta foto también la pongo porque es el tiempo del disfrute. El tiempo de compartir con las amigas. Yo nunca tuve amigas porque cuando estaba chiquita siempre me echaban de los colegios porque era muy mese. Entonces, nunca construí como esas amigas de siempre. Mis amigas de siempre las tengo acá. O sea, yo no tengo amigas que, ay, que están como chiquitos. No tengo eso, no tengo eso. Tengo mis amigos de acá y mis amigos de acá son mi familia. Y bueno, este fue un tiempo que nos regaló la vida. Y bueno, ahora este trabajo en equipo que hemos hecho, mis patrocinadores, gratitud infinita, cuando hemos ido a los eventos, pero lo que hemos aprendido de trabajar virtual no tiene precio. Y bueno, los eventos grandes que ya pronto vamos a volverlos a tener. y esto ha sido maravilloso poder trabajar en equipo. Les voy a poner ya la presentación. Voy a dejar de compartir. Listo, ya se está viendo la presentación, ¿cierto? Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es cómo hacer una valoración y cómo vender. Cómo vender, cómo vender después de que tú ya tienes el contacto. Yo les voy a contar yo cómo hago mis contactos, cómo consigo la gente muy rápido, pero me voy a centrar en cómo yo hago la valoración y les voy a mostrar lo que tengo en mi teléfono para hacer la valoración. Entonces, miren, yo cómo trabajo desde que comenzó la pandemia. Yo les voy a decir, a mí me dio muy duro el trabajo virtual. Mucho, mucho, me dio muy duro. Tuve unas noches que yo decía, no puedo. O sea, de verdad, yo no puedo. Soy un taparupa de esto. Pero aprendí a cogerle el hilo al trabajo virtual. Y hoy lo hago porque puedo trabajar desde cualquier parte. Pero también el trabajo virtual tiene algo y es que requiere mucha disciplina. Mucha, mucha disciplina. Yo creo que más que el trabajo presencial requiere el trabajo virtual. El trabajo virtual te cansa como la mente. Entonces, tienes que parar, pero no te puedes desenfocar. Porque les voy a decir, yo trabajo con un huevo de esos de tiempo de cocina. Porque yo soy muy dispersa. Entonces, yo me pongo el huevo y trabajo 40 minutos. Pero luego me pongo el huevo para descansar 15. Y cuando vuelvo y se acaban los 15, yo vuelvo y me siento a trabajar. Y yo hoy no pude acabar mis horas de poder que hago. Las hago sola o con alguien que se quiera pegar. Pero no las pude acabar. Y ahorita cuando termine acá, tengo que acabar mis números. Entonces, yo contacto gente por las redes, por lo que más trabajo es por Instagram y por Facebook. Tengo un trabajo que hago diario de mandar unos mensajes, de seguir, de dejar de seguir. Todo lo que nos han enseñado en todas las academias, en todos los fines de semana de liderazgo, en todos los videos que hay en la página, es exactamente lo mismo lo que hago. ¿Qué lo hace diferente? Que sí lo hago. Que sí lo hago. Que sí me siento. Que hago los números. Que me llevo el controlador. Y bueno, hoy tengo una base más o menos de 46 clientes. De esos más o menos tengo unos... No sé, no los he contado porque el último mes vendí muchísimo. Pero acá tengo una listica. El mes pasado vendía más de 15. Aquí está una lista que estaba haciendo, que hice seguramente el mes pasado. Pero son de 50, 51, 100 puntos, 60, 23, 18 a 186. Tengo por ahí uno, pero les voy a contar, para mí es fascinante tener tanta gente en mi mundo. Yo el día del cierre hice 30 órdenes, 30 pedidos de la gente. A mí eso me emociona. Bueno, entonces, cuando tú consigues el contacto, lo puedes trabajar por Instagram o lo puedes trabajar por WhatsApp. Yo me lo llevo a WhatsApp porque ahí tengo absolutamente todo. Y vamos a hablar ya de lo que son las valoraciones. Las puedes hacer de manera virtual o presencial. Y eso es a lo que queremos llegar al enamorar a alguien en redes, al hablar por WhatsApp o al contactar a alguien de la forma que sea. O sea, tú puedes hacer la valoración virtual o presencial. Listo. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, quien aprende a hacer una valoración sabe cómo vivir verbalaje. Entonces, yo les voy a decir algo. Si usted hoy es nuevo y hoy aprende a hacer valoraciones, puede hacer este negocio donde sea, solo, solo con un lapicero y que la persona sepa su peso. O sea, cualquier persona puede vivir verbalaje desde que sepa hacer valoraciones y cómo cerrarles. Bueno, entonces, yo tengo una aplicación que es de iPhone. Se llama IMC Calculator. Así se llama. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es descargar la aplicación. Se llama BMI. Y esta es la aplicación para los que son Android. BMI Calculator y te dice el porcentaje de grasa, ¿cierto? Porque yo trabajo mucho con el porcentaje de grasa más que con el peso. Bueno, dos. Ingresar los datos. Peso, estatura, edad. Y por lo general, eso es lo que pide. Saber leer los resultados que te da. Es el índice. Perdón, es que tengo perro. No me iba a pedir tener perro. Tengo perro. Y estoy empendejada. Pepe. Seguramente. No me importa. Así, digamos. Es que yo nunca había tenido perros de los dos. Entonces, creo que hace tanta huya. Jaco, ábrele ahí esa porfa. Saber leer los resultados, que es el IMC, el peso de grasa y el porcentaje de grasa. ¿Cierto? Y el cuarto es recomendar el programa y el valor. Entonces, ahora. Ay, denme un momentico. Lo que debes saber sobre las valoraciones. La práctica hace el maestro. En realidad, uno no tiene que ser experto para hacerlo la primera vez, pero entre más veces la hagas, más experto te haces. La idea es que hagas tantas como sea necesaria para ser un cliente por día. Este es el nivel deseado y es al que le apuntan los grandes productores. Uno no se puede comparar con los chiquitos, uno no se tiene que comparar con los grandes y eso es lo que yo he aprendido en todo este tiempo. Gracias, mi amor. Todo lo que hacemos en redes o de manera presencial en los clubes es para que finalicemos con una valoración y cerremos un cliente. Y si no sabes hacer una valoración, estás baila. Mi amor, tranquilo. Es Isa que está tocando la puerta. Bueno. Debes hablar con autoridad del tema. Así debes poco y generar confianza de ser un coach que sabe sobre el tema. Eso es súper importante. Mi número es hacer 10 valoraciones por día. O 50 por semana. Para tener un cliente diario o dos. Unas veces lo logro, otras no. Hace parte del todo y es el punto cumbre del trabajo en redes sociales o presencial. Cada que escuches esto, hazme una valoración. Ese es el cielo porque te acercas a un sí. O sea, cuando a alguien le dice sí y le pasan los datos. Ahorita les voy a mostrar las cosas que yo hago. Sí, pásame los datos. Sí te voy a pasar los datos. Sí, hazme la valoración. Para mí ese es el cielo. Bueno, ahora. ¿Qué les voy a decir? Uno hace la valoración. Aquí yo ya voy a... Denme un momentito porque voy a dejar de compartir y les voy a compartir mi WhatsApp. Porque ahí tengo la valoración. Entonces yo comienzo a hacer la valoración. Ya voy a explicarles. Ok, ya que no, yo estoy dando el entrenamiento. Ok. No estoy dando yo el entrenamiento. Espérenme que no me carga. No me carga eso. Un momentico. Voy a cerrar el WhatsApp. Les voy a contar, yo soy muy que necesito saber qué sigue, qué es lo que tengo que hacer. No me gusta estar sin saber para dónde voy. Entonces yo diseñé un cierre que para mí no es complicado. A la gente a veces le da mucha dificultad hacerlo. Estoy abriendo WhatsApp en el computador para podérselo mostrar. Pero yo diseñé como un cierre que me permite ser muy sistemática porque pasé por estar haciendo cierres un día. Hice 42 valoraciones en un día. Terminé sin voz. Y haciendo cierres a la una de la mañana para que la gente se levantara y tuviera los... ¿Los qué? Y tuviera los... Las cosas ahí. Entonces... Ah, ya está aquí todo. Me está cargando. Entonces yo me inventé con las herramientas que tenía, que eran el WhatsApp y los audios y las fotos. Entonces con todo lo que teníamos yo me aprendí a hacer un cierrecito. Espérenme, yo vuelvo a tenerlos aquí. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir sonido. Por verdad, mientras tanto para responderle a María que un huevo es un cosito de temporizador de tiempo. Un temporizador de tiempo. Bueno. Entonces, miren. Ya les voy a mostrar aquí. Eso es algo relevante. Temporizador de tiempo. Eso sí se dirá, sí. No sé. Bueno, es un relojito. Espérenme un momentico. Listo. Ya les voy a compartir. Esto es algo muy sencillo, pero para mí ha sido toda la diferencia y esta es la manera en la que yo había aprendido a trabajar de forma sistemática. Entonces les voy a mostrar que tengo como que descargar todo porque no lo carga, no sé por qué. Pero bueno, ya. Entonces yo voy a hacerles este ejemplo. Yo todo lo tengo en la presentación y yo le voy a pasar la presentación a Pai. Entonces, miren. Aquí tengo a esta señora que se llama Ana supuestamente. Ella tiene 30 años, uno 63 y pesa 72 y yo qué hago. Me diseñé este cierre que lo tengo todo acá y yo este cierre se lo paso a todo el mundo. Espérenme que es que voy a descargarles las fotos. Pero esto es un cierre muy sencillo, la verdad. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando María me habla, me dice si quiero la valoración, yo le digo regálame tu peso, tu dato de estatura, la paso, la llevo a mi WhatsApp y esto es lo que hago. Y les voy a poner, me dicen si escuchan. El primer audio que yo hago es totalmente personalizado y le leo los resultados, simplemente se los leo. Y el segundo y el tercero son audios que tengo pregrabados y yo reenvío. Entonces, miren. Este es, por ejemplo, el personal. Mira tu valoración, te la voy a leer. Se escucha. Voy a leer. Los números que están abajo en los cuadraditos son los resultados. Entonces, 27.1 es tu índice de masa corporal. Ese número debe estar en 23 más o menos. Eso indica que tienes hoy sobrepeso. Yo ya te voy a mandar un audio donde te explico qué es sobrepeso. Tu peso ideal son 56 kilos. Debes perder 16 kilos. Yo te voy a mandar fotos de mujeres que han perdido eso. Yo personalmente perdí 13 kilos en dos meses y medio. Puedo ayudarte a que pierdas el peso. El número más importante de toda la valoración es tu porcentaje de grasa. Ya te voy a mandar un audio explicándote qué es el porcentaje de grasa. Pero también te voy a mandar una foto donde tú vas a ver los números del porcentaje de grasa. Y tú hoy estás en 34 y tu porcentaje de grasa ideal, el porcentaje de grasa ideal para una mujer que está en 30. Debe ser más o menos entre 25 y 26. Te voy a mandar esta foto. Tiene varias foticos. Y tú me vas a decir si ese de 34 se parece a ti. Y si sí quieres estar como una mujer que tiene más o menos el rango de 25 o 26. Te mando un abrazo. Quedo súper pendiente de ti. No te preocupes. Puedes perder ese sobrepeso que tienes. Y quedo al final esperando que me respondan. No me vayas a dejar en visto. Te mando un abrazo. Y bueno, ahora conversamos. ¿Cómo le parece si no me vayas a dejar en visto? Pues ustedes no saben cómo me funciona. Todo el mundo me contesta si sea por fin. Entonces ya me voy a devolver. Me perdonan que me pase para presentación y presentación. Pero me voy a volver para la otra presentación porque quiero contarles qué es el índice de masa corporal. Entonces, el índice de masa corporal. Ay, eso lo tengo en otra presentación, pero yo se los voy a contar aquí. El índice de masa corporal es la relación entre el peso y la estatura. El índice de masa corporal se saca con una calculadora. Se hace el peso dividido estatura y se vuelve a dividir estatura. Esa es una fórmula universal. El índice de masa corporal es un número que es importante en la composición corporal. La composición corporal es como cuando a uno le hacen un chequeo médico y tiene varios números. Tiene el porcentaje de agua, la masa ósea, el porcentaje de grasa, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa que para mí es el más importante. Tiene el peso que siempre había sido el más importante, pero la verdad es que el porcentaje de grasa es el más importante. Y tiene varios números. Entonces, uno no puede decirle a una persona que está mal su composición si solamente le dé el peso. Les voy a dar un ejemplo. Pueden haber dos personas que pesen 50 kilos y una persona tenga el porcentaje de grasa de 50 kilos en 40, 39, que eso es muy alto, y una persona que tenga 50 kilos, que tenga un porcentaje de grasa en 25, 24, o una persona que lo tenga más o menos en 25 el porcentaje de grasa y pesar más. Entonces, por eso el peso no es el número más importante de la valoración, sino que es el porcentaje de grasa. Entonces, el índice de masa corporal, ¿qué hace? Es un número que cuando tú lo sacas, te da cuatro resultados grandes, que es si estás en delgadez, si estás en estado normal, si estás en sobrepeso o si estás en obesidad. Delgadez hay uno, dos, uno y dos y creo que tres. Entonces, estado normal es uno solo, sobrepeso solo es uno y obesidad hay uno, dos y obesidad mórbida. ¿Qué hago yo para poder como clasificar los cierres? Hice un cierre por sobrepeso, un cierre por obesidad y un cierre por estado normal, porque hay gente que tiene estado normal, pero quiere perder algo. Yo les voy a decir, las mujeres siempre tenemos un gordo que no nos gusta. Entonces, cuando les da estado normal, la gente se asusta mucho y dice, ¡Ah! Está en estado normal, ta, ta, ta. Yo siempre les mando un audio. Estás en normal, en el índice de masa corporal, pero seguramente estás como yo, que quieres perder un gordito que tienes en la pancita, en las manos. Cuéntame dónde es ese gordo. Entonces, de ahí ya la gente que está en estado normal ya tiene algo por perder y seguramente el peso lo dice. Entonces, yo clasifiqué esos cierres y hoy vamos a ver el de sobrepeso. Yo les voy a contar todo el cierre de sobrepeso. ¿Por qué lo clasifiqué así? Para poder que yo tuviera una cosa que fuera muy sistemática y que yo pudiera pasarla fácil a la gente. Entonces, yo les voy a mostrar esta presentación que yo hice, este cierre por sobrepeso. Y es que, según la clasificación que la persona tenga del índice de masa corporal, hacemos los tipos de cierre y preparamos todo en el celular para que hacer todo de una forma más ágil y consistente. Cierre por delgadez, por sobrepeso, obesidad. Y el cierre por estado normal. Aprender a leer las valoraciones dice mucho de ti como coach. Vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo de Ana, que es el ejemplo que yo les hice. Listo. Entonces, yo les voy a mostrar en mi celular, esto es lo que yo les voy a dejar. Y acá yo les voy a, no sé si de pronto se escuche, si yo les pongo esto. Ana corporal dice que está sin sobrepeso. Esta es la relación entre... Miren, esto que dice aquí es, primero, lo que ya hicimos. Dos, el de sobrepeso, que lo tengo pregrabado. Este texto se los dejo, pero les voy a decir algo. Háganlo cada uno de acuerdo a su lenguaje, a su tono de voz. Se lo tiene que memorizar y aprender. Hágalo, hágalo bien. Y dedíquenle el tiempo. Híganle a su... Si está nuevo, híganle a su patrocinador que le ayude a hacer un audio bueno. Porque le va a hacer, yo lo estoy haciendo, este texto, esto llevo haciéndolo más o menos un año y medio, casi dos años, usando este mismo audio. Entonces, se los voy a poner y van a ir leyendo y es lo que dice aquí. Audio índice de IMC sobrepeso. Listo. Entonces, aquí está. Peso y la estatura. Espérenme. Tener sobrepeso es el... Ana corporal dice que está sin sobrepeso. Esta es la relación entre el peso y la estatura. Tener sobrepeso es el candidato perfecto para enfermedades digestivas como colonia irritable, extrañimiento, gastritis, reflujo. También para dolores de cabeza, migrañas, colesterol, triglicéridos, dolores articulares de rodilla y columna. Y también ya comenzar a entrar en obesidad, que es muy delicado. Porque a medida que vas avanzando en el peso, vas avanzando en la cantidad de enfermedades que tienes, oportunidad de contraer. Y entre más sobrepeso tengas, más delicadas son estas enfermedades. Listo. Y ahora yo le digo, ¿por qué el porcentaje de grasa, en mi lenguaje, por qué es tan delicado? El porcentaje de grasa es el número más relevante de la valoración. Porque es un número muy completo. No solamente te dice cómo te sientes, que es lo más importante, sino también cómo te ves. Y para nosotras siempre es importante. Este número nos habla de la cantidad de grasa que está alojada en tu cavidad abdominal y toráxica, que es donde están los órganos vitales. Y mi mamá te lo va a explicar. Tu corazón, tu hígado, tu páncreas, tus pulmones están rodeados de grasa. Y es difícil para ellos hacer sus funciones. Es como intentar cocinar con los implementos engrasados. Es difícil, ¿cierto? Este número solamente se baja si tú te alimentas bien. Y es por eso que yo me concentro en bajarlo cuando las niñas entran en un programa de control de peso o en un reto de transformación. En la foto que te paso ahora puedes ver cómo estás, pero lo más importante, cómo vas a quedar cuando pierdas peso y cuando mejoremos tus hábitos. Entonces, uno puede escribírselo si para la gente no le gusta escribirse. Si yo podía hacer un video, mandaba un video. Estoy que ya mandaba, qué buena idea, voy a mandar un video. Ahora, ¿qué hago luego? Yo le paso, les voy a mostrar el WhatsApp, porque quiero que les quede como claro lo que hago. ¿Cómo se llama? Vean que yo soy cañona, si yo puedo, cualquiera puede. No voy a poder escribir cierre. Bueno, no me aprenda lo malo. No, entonces miren, acá yo ya le mandé esos hábitos, ¿cierto? Y acá yo le mando ese número que yo le digo, esta foto la amo. O sea, yo no tengo de hombres porque solo trabajo con mujeres. Entonces, ¿qué le dije yo a ella? Te voy a mandar una foto para que te identifiques con el que tienes, que es 34, pero con el que debes tener, que debe ser 25 más o menos. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ver acá en 34, ella va a decir, estoy así, y por lo general, se los juro, me pasa, estoy así o más. Sí, estoy como la de 35, bueno, pero no te quedes en la de 35, mira la de 25, te identificas. Ojo, yo voy haciendo todo este cierre, pero la gente me va respondiendo. Yo no es que mate todo esto a la topa tolondra y en jabones usted con todo eso que le mandé. No, yo me voy esperando y voy resolviendo dudas. Entonces, yo le digo, mira, podrías quedar como la 4. Y dice, no, pero quiero como la 3. Casi siempre la gente quiere como la 4 o como la 3. Esto es algo que a mí me ha servido mucho porque es como ese ejercicio que lo ponían a hacer a uno en la valoración vieja. ¿Y qué quisieras hacer cuando logres? Porque aquí llevas tú la persona a ese peso. Entonces, ya luego yo le digo, mira, esta soy yo, tengo 46 años, soy mamá de dos hijos, llevo 15 años como coach de bienestar, y le pongo mi foto de especial y diaria y mi foto bonita, ¿cierto? Esos son todos resultados de pandemia. Y luego le digo, te voy a mostrar resultados de mujeres que han perdido peso conmigo en un programa de reto o transformación corporal. Esta gente es mía, de mí, de primera línea. Mía. Esta gente, la mayoría que hay aquí es mía, de mi reto, de primera línea. Les voy a decir, esto es tan importante, esto toda la vida se lo voy a agradecer a Tatiana Ariza, que ella dijo, consiga fotos suyas, suyas, que sean de su gente. Y les voy a decir algo, Mar Lady, yo la pongo muchas veces en mis fotos, yo soy la coach de Mar Lady, nadie más puede decir, ay, yo soy la coach de Mar Lady. No, yo soy la única, ella es Carolina, tiene cuatro hijos, yo soy su coach. Este resultado lo obtuve yo con mi seguimiento. Ella tenía la autoestima por debajo. Entonces es muy importante que todos consigamos fotos de gente de nosotros. El seguimiento es lo que le sigue a esta academia y el seguimiento es tan importante como hacer bien la valoración. Este resultado es una mayorista mía en pandemia, ella se llama Caterine. Y ella, este resultado, ha sido un resultado súper campeón. Y ella hoy hace el negocio y es mayorista por este resultado. Listo. Y todo comenzó con esta valoración que se la hice exactamente igual a ella. Listo. Ahora, ya que sigue el cierre, que son los programas. Cada uno puede armar los programas como quiera. Yo trato de armar, por lo general, que la gente me compre dos batidos y una proteína, dos batidos y un té. En su defecto, un batido y un té. Cada uno ya arma sus programas. Me imagino que como organización tienen unos cierres. Y bueno, el cierre, ya mi cierre, mi cierre es en un audio o en una llamada. Les voy a decir por qué eso se lo aprendió Maribel Jeves. Porque la gente, cuando tú la llamas por Zoom, cuando tú la llamas por el celular y le dices, hola, ¿cómo estás? Ve que tú eres real. O cuando uno está con una persona de frente, uno no va a poder mandar un audio, ¿cierto? Del cierre. Y el cierre es muy personal. Entonces, por ejemplo, yo le estoy haciendo el cierre a Andrea. Entonces, le va a decir, Andre, ¿qué viste para ti? ¿Qué te gustó? ¿Cuál de los programas? Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar. Te pueden decir, yo no tengo dinero o yo sí quiero, pero me alcanza para tal. ¿Qué me preguntaron acá, Esfina? Me preguntaron algo. ¿Qué es? ¿Puedes pasar, por favor, la imagen de los paquetes? Sí, yo se los paso para que los armen porque esos son los paquetes que teníamos con la lista anterior. Pero yo se los paso. Yo les voy a pasar todo, tranquilos. Entonces, el cierre es muy importante porque el cierre es personalizado. El cierre no es para todo el mundo el mismo cierre. Entonces, ¿yo qué hago en el cierre? Mando audios, pero le digo, ¿será que nos conectamos? Te llamo por WhatsApp. Entonces, ya cuando ella me llama o yo la llamo, le digo, Andre, ¿cómo estás? Cuéntame qué viste, qué te gustó, qué quieres. ¿Sientes que sí eres capaz de que comencemos a cambiar esos hábitos? Te tienes que tomar dos batidos al día. Entonces, la gente ya, o sea, el cierre es muy personalizado. Pero siempre hay que tener un cierre. Ojo, y el cierre no es abra. Entonces, voy a ensayar varios tipos de cierre que tengo. El primero es, ¿cuál de los programas que viste te gustó? Entonces, la gente me dice, me gustó tal programa. Entonces, yo le digo, cuéntame qué enfermedades tienes, de qué sufres, gastritis, estreñimiento. Y ahí trato de subirle un poquito el programa. Yo trabajo como de menor a mayor, ¿cierto? No de mayor a menor, sino como de menor a mayor, porque no sé. Bueno, ahora, hay gente que me dice, ay, yo solamente tengo para el básico, para el mini, pero entonces no voy a perder. Siempre la gente va a perder. Así tome un batido, la gente va a perder. Si la gente toma un batido y come saludable, va a perder peso. Tú deja que la gente arranque con cualquier cosa. No tiene que ser, por ejemplo, hay varias cosas que para que empiecen, por ejemplo, los retos tienen que ser 51 puntos. Pero no dejes de vender un batido, porque no la puedes meter a un reto. Es preferible que la gente comience. Bueno, hay otro cierre que hago, que le digo a la gente, cuéntame cuál de las fotos, cómo te quieres ver, cuál número de mujer que viste en los porcentajes de grasa te quieres ver. Entonces, la gente ahí mismo se va para allá y dice, me quiero ver cómo la atredo. Ay, están viendo la gata allá atrás. No, tengo un zoológico horrible. Y ella se llama Chloe, la recogida. Y entonces, solo falta que llegue Té. No me desconcentré, yo soy más de español. Por eso tengo que trabajar con el cronómetro. Bueno, ahora le digo, Fai, vete y mira los números de las mujeres y dime cómo quieres estar. Entonces ella me dice, bueno, yo quiero estar con la atreta. Y le digo, bueno, lo vas a lograr tomándote dos batidos al día. Entonces el programa que tienes que comprar es este programa. Ya lo que le quieras agregar por encima de dos batidos y un té, por ejemplo, o una proteína ya es ganancia. Pero esto es lo mínimo y que no lo puedo negociar. Esa es otra forma de cerrar a la gente. Lo otro que hago, le digo, cuando la gente me dice, por ejemplo, el manejo de las objeciones. Les voy a decir, no porque uno maneje las objeciones le van a comprar. Hay gente que definitivamente le va a decir a uno que no. Yo tengo que hacer diez valoraciones para que alguien me compre. Cuando la gente llega hasta la valoración, llega muy interesada. Pero no, todo el mundo me compra. A veces pago tres días sin vender. O sea, es una cosa loca a veces. Pero no todo el mundo te va a comprar. Y no porque sepan manejar las objeciones te van a comprar. Que eso es como un mito que hay. Ay, déjame las objeciones. No, el que quiere, quiere y casi que quiere sin objeciones. Entonces yo he tenido gente que me llama y me dice, hola, te vi lo que publicaste. Cuéntame, ¿qué es? Es Herbalife, ¿cierto? Sí, no, es que yo no he querido tomar Herbalife. Pero bueno, es que me dieron ganas de tomármelo contigo. ¿Qué tengo que tomar a...? Mira, estos son los programas. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mide? A veces sin valoración. Sí, sí, yo quiero. ¿Cuál programa me recomiendas? Bueno, dame los datos. Bueno, listo, véndeme. O sea, he vendido así. Así como hay gente que me lleva viendo mi Instagram un año y todavía no me ha comprado. Entonces no es de manejo de objeciones. Es de hacer el trabajo. Es de hacer. Yo tengo unos números que se les voy a decir. Yo no negocio. Seguir 300 personas diarias. No negocio. No lo negocio. Ahora me acuesto a la hora que sea de seguir la gente porque me tengo que esperar una hora para poder seguir siguiendo porque si no me bloquean. Seguir 300 personas. Hacer 100 interacciones y mandar 50 saludos. Eso yo no lo negocio. Yo puedo negociar lo otro. Comentar las historias. Incluso publicar. Yo, por ejemplo, no me faltan las historias. Las publicaciones a veces me demoro para hacerlas, pero que no me falten esas cuatro cosas. Seguir 300, hacer 100 interacciones, mandar 50 saludos a gente que me sigue y hacer las historias. Ya. Hacer las historias. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, bueno, les voy a hablar otro poquito. Cuando la gente compra el programa es que comienza el trabajo de nosotros. Yo le pido a la gente que se tome fotos el primer día, al día 10, al día 20 y ya al día 30. Esas fotos las necesitamos. Una persona que no se tome fotos ahora es como una persona que no se tome el producto. Así de sencillo. Por eso son tan importantes las fotos. Son muy, muy valiosas. Entonces, cuando la gente va a comenzar, antes, antes pídele las fotos. Son súper importantes porque si no, no tenemos registro para decirle a la gente de cómo somos como coaches. ¿Cierto? ¿Qué les? No sé, me parece que el cierre de pronto, si tienen alguna pregunta de cómo hacer los cierres, me la pueden hacer. Porque el cierre yo lo hago muy personalizado, de acuerdo como a lo que hablé con la gente. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Levante la mano, habla. Gorda, entonces, a ver, hay varias cosas. Una, tú la evaluación la haces a cualquier persona. Porque, por ejemplo, si tenemos a alguien nuevo que esté haciendo la encuesta o que esté haciendo la lista 300 y esté pidiendo ayuda, esa transición que hace de pedir ayuda, evaluar y después cerrar con esa fuerza, ¿qué le recomendás? Yo le hago valoración a todo el mundo, a todo el mundo y le mando el paquete de los programas, que es este, se los voy a mostrar. Yo le hago valoración a todo el mundo y hago muchos chats de tres con los distribuidores. Si uno está nuevo, uno va a hacer chat de tres con su patrocinador y su patrocinador le ayuda a hacer los cierres. Les voy a mostrar los programas. Y lo otro, esa es una para que lo... Y lo otro, ya en el cierre, cuando tú le dices, ven, si quieres nos conectamos, ¿los números ahí cómo son? Porque, pues, obviamente no todo el mundo te va a decir si... Mucha gente no se conecta, pero el que se conecta, miren, estos son los programas que, esto lo hice yo en Canva. Yo no vendo si no es cliente preferente. El que quiera vender a precio full, venda a precio full. Pero yo no vendo si no es a cliente preferente y les voy a decir por una sola razón, que lo hago antes de que saliera el cliente preferente, yo firmaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces te quitan los clientes, porque a veces la gente da un descuento sin... Pues, o sea, los dan los descuentos muy fáciles, entonces yo siempre firmaba a la gente. Entonces yo por eso siempre vendo la licencia con el cliente preferente. Entonces, ¿cuál es el programa que más vendo? El intermedio que tiene un batido, una proteína, un té y un aloe, pero cambio por lo general este batido por otro té, por otro... Esta proteína por otro batido, ¿cierto? Para los retos de 10 días, que yo estoy trabajando los retos de 10 días, vendo mucho batido y té, pero por ejemplo, les voy a contar. Yo tuve 6 clientes nuevos el mes pasado. Esos 6 clientes nuevos, a ninguno le vendí solamente batido y té. Solamente a una persona, porque vendí a una 185, a otra 131, a otra 67 más 81.5, ¿cierto? Porque la gente va comprando para poder entrar al reto. Pero si la gente quiere comenzar con batido y té, yo les vendo solamente batido y té. Estos son los programas. Este es el cerrador. Pero es que la pregunta para el cierre es, cuéntame qué programa quieres. Cuéntame cómo quieres comenzar con cuál programa. O sea, no hay otra pregunta distinta. Cuéntame cómo te quieres ver, pero después de esa pregunta de cómo te quieres ver, cuéntame cuál de esos programas te gusta. Y de ahí maneja uno las objeciones. Hay una pregunta que te hace Sandra que dice, ¿cuándo saludas, cómo logras pasarlos al WhatsApp? Miren, ¿saben por qué tengo esto aquí? Que dice, María Paola, Go Beauty y el WhatsApp. Les mando esto. Por eso lo tengo acá, porque copio y pego. Les voy a mostrar cómo les paso el WhatsApp. Espérenme un momentito. Voy a abrir el Instagram para que vean una conversación pasada en WhatsApp. Yo le digo, ¿será que te molesta si hablamos en el WhatsApp? Porque tengo, ¿tengo que tengo, tengo todo por ahí? Espérenme, ¿qué voy a buscar? ¿Tú, allá en Instagram o en Facebook les pides ayuda, primero? No, yo no hago eso. Ya les voy a mostrar lo que yo hago. No hago eso porque no sé, pero no me gusta. Ya voy. Yo les voy a recomendar. Espérenme, si yo voy a entrar ahí. Ya les voy a recomendar algo. Y es que. Y es que vean un video de Michael Cole. Ese fue el video con el que yo. Un video de Michael Cole con el que. Con el que. Él nos contó cómo trabajaban los. Cómo se llaman. Unos pelados. Una persona que llevaba mucho tiempo en equipo de millonario. Cómo esa persona. Hoy se hizo equipo del presidente. Y ellos. Lo que hacen es que piden ayuda. Espérenme que estoy buscando. Aquí. Una conversación. Es que tengo tantas interacciones. Que no. Que no encuentro. Espérenme. Miren, les voy a mostrar primero esto. Este es el saludo que yo hago. Espérenme un momento. Este es el saludo con el que yo trabajo. Hola Julia. Qué lindos tus gatos. Porque yo voy primero al Instagram de la gente. A mirar sus cosas. Y siempre le pongo. Qué lindos tus hijos. Qué tatatá. Qué tatatá. Bienvenida a mi comunidad de mujeres que se cuidan. Ya aman y valoran a sí mismas. Espero inspirar tu vida. Hace 15 años soy coach de bienestar. Me dedico a realizar retos de transformación femenina. También escribo sobre empoderamiento femenino. Y tengo un regalo para ti. Una valoración corporal. Virtual. Si la quieres. Déjame por acá. Tu edad. Peso, estatura. Y con mucho gusto te la hago y te la leo. Para que identifiques algunas cosas que son valiosas. Y bueno, me encanta lo que hago. Y si algún día crees que te puedo servir en algo, con mucho cariño. esta es una que tengo pendiente de hoy cuando termine con ustedes entonces yo que hago, le mando la foto del pantallazo y le digo ella se llama Linéis le digo Linéis, hunde acá para que vayamos a mi whatsapp que ahí tengo mucha información para ti, ahí tengo toda la información para ti me da mucha dificultad manejar el instagram cualquier cosa y de ahí la paso al es que no me atrevo a abrir nada de lo que tengo ahí porque si lo abro ya después no lo hago esa estrategia ahí lo hago canta esa estrategia muchachos, tener el link de una vez del whatsapp y pedir decirle, hunde ahí porque la gente no te graba cuando tú lo tienes ahí ya si le dices, grábame para que dan mis estados que por ahí saco promociones y es para que yo pueda meterlas en una lista de difusión y les llegue todo buenísimo hoy me escribió una señora directamente al whatsapp directamente tengo fibromialgia pero les voy a decir es que la gente hay una hay una falsa creencia que la gente que te compra por instagram y por facebook es solamente gente desconocida yo la mayoría de la gente a la que le vendo es gente conocida que me vuelve a seguir que me da like y les voy a explicar por qué es ese proceso hay gente que a uno lo conoce de toda la vida de muchos años cierto y cuando lo ve que uno está activo que uno está bonito o sea les voy a dar mi mejor consejo para hacer redes siempre bonitos siempre bonitos siempre siempre contentos o sea yo para hacer redes me tengo que levantar maquillarme arreglarme y poder publicar y todo porque si no salgo y me tengo que poner un filtrico eso sí un filtro que no me cambie mucho porque cuando uno se va a conocer con alguien que a uno le digan ay te veías 20 años menor o te veías de ojos azules no no maluco entonces que uno atraiga ese video que les va a pasar de michael cole que es con el que yo trabajo como tengo mi filosofía yo no sé si ustedes se acuerdan de ese video es una nota porque todos ellos trabajan por atracción por atracción no por por pedir ni nada sino por atracción entonces siempre hay que ser muy atractivo en las redes no importa si uno es bonito o no tan bonito lo que importa es lo que uno transmita y siempre que uno vaya a publicar en redes uno tiene que pensar que quiero que sienta que quiero que piense que quiero que haga que quiero que piense con esta historia que quiero que sienta que quiero que haga es súper importante eso todo tiene que tener una intencionalidad entonces que pasa con un compañero tuyo de la universidad o del colegio que hace mucho no te ve y tú sales lo buscas lo sigues y tú sales hablando hola como están yo hoy salí hablando de que vamos a mirar hoy de que salí hablando y les voy a mostrar porque no soy capaz como de de explicarles esto porque es que esto es lo que yo hago todos los días espérenme no me están viendo ¿cierto? sí 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 lo estaba viendo espérenme estas fueron mis historias de hoy miren que uno no tiene que publicar nada raro mis hijos ¿qué es esto? tengo tiempo con mis hijos esto es lo que yo quiero que la gente piense y siento tengo tiempo con mis hijos y que tengo un perro nuevo aquí estaba anunciando que tenía un nuevo post y les voy a mostrar un poquito como de las historias para que si se oye no se oye ¿cierto? no ah no es que no tiene ya voy miren que aquí está es que yo ya no voy a cambiar ¿cómo están? bueno feliz jueves les acabo de dejar una publicación sobre los cambios y es que hay mucha gente que piensa que no puede cambiar si es que yo ya no voy a cambiar momentico les quiero decir una cosa y es que hay también otro paradigma eso no es así uno siempre puede cambiar siempre puede ser mejor y hay algo que un tema como que yo le he venido tocando en algunos audios de Anthony Robbins que se los vuelvo y se los digo se los recomiendo estoy haciendo un programa del de 30 días que me ha gustado mucho pues es uno por día pero yo no llevo uno por día porque son traducidos él habla muy rápido entonces bueno ahí voy haciéndolo pero les quiero hablar de esto y es que hay que manejar la voluntad hay que tener mucha voluntad para no hacer nuestra propia voluntad y tiene que ver con que muchas veces preferimos evitar el dolor de la disciplina de levantarnos temprano hacer ejercicio comer saludable decir no a algo que nos gusta evitarlo a ese placer momentáneo que nos produce y temporal cierto que es temporal porque luego pues vamos a sentir como ese dolor del arrepentimiento entonces por eso miren se escribió ahí he cambiado porque soy mejor o soy diferente porque he cambiado y les apunté las cositas que he cambiado son cosas que a mí me han dado dificultad y la gente cree que cuando una persona tiene un estilo de vida diferente que dejó cosas no le costó a mí me ha costado mucho dejar el dulce en la cantidad que lo comía el azúcar creo que tenía una dependencia impresionante porque hay dependencia del azúcar entonces ¿qué les quiero contar? o sea uno de qué habla de lo que nos han enseñado en Normal Life a mí es sus 16 años de uno como es uno uno no tiene que ser ni galáctico ni ser médico ni ser nutricionista ustedes vieron yo cuántos seguidores tengo ahí un paradigma un error gigante que todos cometemos que tenemos que tener 5 mil 10 mil yo tengo 3 mil seguidores ustedes no saben lo que yo vendo por ahí a mí ven las personas 35 cuando me doy la 70 80 por lo general ahí falta que suba seguramente no o sea yo soy la más tápara la que menos gente tiene pero yo vendo no vendo porque sea muy buena vendo porque hago el trabajo todos los días es por lo único que yo vendo tú no necesitas 10 mil seguidores ni 5 mil seguidores o sea hay una cosa que les voy a recomendar y es que trabajen el Facebook porque yo vendo mucho por las historias que tengo en Facebook y por qué subo las cosas al WhatsApp entonces yo qué hago que acá ya viene una parte que es importante y es que cuando a ti te dicen no tú le dices a la persona graba mi teléfono para que puedas ver mis historias porque mis historias saco promociones y saco regalos yo digo saco becas para los retos y la gente me graba me guarda y yo tengo a la gente en una lista de difusión a la que le voy mandando información le mando una receta un saludo una burbuja de Instagram que hago hablando de algo les paso mi link de Instagram para que me digan por ahí pero mando cositas no mando mucho no mando los enlaces a las cosas ¿por qué? no me pregunten por qué pero porque yo les voy a decir algo que es muy importante en las redes y es que ¿cómo se siente uno cuando uno sale con alguien por primera vez y le dice ¿te quieres casar conmigo? uno se siente como horrible o cuando por ejemplo nos van a dar un beso la primera vez que salen con nosotros uno atrevido ¿cierto? así se siente la gente cuando uno de una ya es recacando que compren el producto entonces si hay alguien que te dijo que no que no podía sedúcelo conquístalo mándale recetas mándale tips de bienestar hay muchas cosas que nos ha creado Arbalife para mandárselas entonces con esas cosas yo tengo gente que vuelve ahora ¿de dónde vendo yo mucho? del círculo de influencia que tengo en las redes de ahí yo vendo mucho ¿no? yo si yo tengo hoy el mes pasado tuve seis clientes nuevos seis clientes nuevos pero yo vendí más o menos a 40 personas el mes pasado pero esa mayoría de gente puedo decirles habrán cinco personas nuevas que yo desconocía el resto es gente que yo conocía pero que yo los fui enamorando re enamorando por Instagram que la gente te ve que haces el ejercicio que pones tu foto entonces o sea yo les quiero decir lo que tienen en las manos con su Facebook con su Instagram es muy grande y cualquier persona lo puede hacer desde la casa ahora si a mí me preguntan que prefiero ir a hacer valoraciones a la calle prefiero hacerlas por acá ah es que yo quiero masividad aprendamos a poner anuncios yo no tengo anuncios aprendamos a poner anuncios estoy estudiando cómo se ponen los anuncios ¿cierto? hay que buscar la información véanse el video que les digo de Michael que ahorita les va a pasar todo todo eso los saludos cómo ha dado la valoración los audios todo se los va te lo va a pasar a FIFA y se los pasa quiero saber si hay alguna otra pregunta muchachos esta clase está tan poderosa esto es para repetirlo para ponérselo a los distribuidores o sea el A, B, C con tips con estrategias pero P dijo una cosa muy importante y es número enfoquémonos en hacer el trabajo no ay ella tiene 15 clientes 6 clientes nuevos claro pero ella dijo 10 evaluaciones mínimas ¿sí o no? y estamos hablando de escoger habilidades al menos todos los días dos imagínate 10 presentaciones todos los días que comiences con dos vas a ver que vas a terminar con 3, 4, 5 clientes vas a calificar al máster en EBC dale P además que todo se acumula hoy yo tuve una 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 persona que me respondió de hace tiempo tiempo que yo le había hablado tiempo tiempo porque la gente necesita coger confianza para poder para poder seguirte ahora es que yo no tengo redes es que yo tengo no tengo instagram ¿cierto? hay gente que puede decir yo no tengo instagram trabaje por whatsapp mande videos a su gente conocida salga y haga contactos en la calle y agréguelos a whatsapp como dice siempre la gente la plata está en la calle salga y búsquela si usted no quiere tener redes y no le gustan las redes porque pronto lo intimidan porque no le gusta hablar de la cámara pues ser tímido no no nos ayuda mucho hay que vencer esa timidez pero si uno dice no es que yo he ensayado esas redes y a mí no me gusta listo trabaje con su gente conocida busque en facebook uno siempre tiene mucha gente en facebook búsquela mándele mensajes en facebook hay muchas maneras de trabajar que no son redes sociales necesariamente pero tener whatsapp y subir estados de whatsapp es una herramienta valiosísima yo tengo muchos clientes por mis estados de whatsapp muchos bueno muchachos si no hay más tarea tarea de la semana ojo María P lo dijo 50 mil no tenemos la excusa de que no tengo que estar no primera tarea de esta semana hacer tu lista 100 y esa lista organizarla y enviar a todos esos amigos familiares conocidos la invitación a tu instagram o que se conecten a tus redes coja esa lista que es con la que vamos a trabajar y es la que vas a comenzar a alimentar segunda tarea organiza y baja la aplicación IMC si aún no la tienes y ten los cerradores que son los cerradores ese que María P te mostró o los que tengamos pero organizalos si tú ves María P nos va a mandar lo que ella tiene pero eso es de ella tenemos que personalizarlo ella misma lo dijo con tu voz organizalo de hecho si lo puedes poner en un board yo voy a hacer eso organizarlo en el board o así como María P se dieron cuenta que tiene una carpetica que dice bajar grasa y ahí es todos los cierres de alguien para perder grasa es cierto entonces organiza entonces lista 100 y que comiencen a seguirte en tus redes whatsapp facebook instagram eh lista 100 bajar el IMC y tener los cerradores Angie si o no con esos tenemos y obviamente sigue la tarea de las dos evaluaciones como mínimo diarios estamos bien o les pongo esa tarea que dice nuestra invitada especial está perfecta esa tarea yo les voy a decir yo he hecho un entrenamiento para mi gente donde la primera tarea es hacer los tres cierres y el que no hace los tres cierres se tiene que salir del entrenamiento y en esa en esa tarea que es hacer los cierres se sale la mitad de la gente porque les da pereza hablar les da pereza ahí se me sale la gente por eso lo pongo de primero si no va a seguir si no sabe hacer una valoración no lo haga yo les voy a decir porque yo hice esto porque a mí me me costaba mucho hacer la valoración y tener que inventarme todo todo el tiempo ahí ya te lo pasé Fai todo ahí yo decidí hacer todo porque de verdad un día puse un anuncio y ese anuncio bueno no saqué nada de ahí que saqué hacer mi valoración porque hice más de mil valoraciones y no vendí se los tengo que decir no vendí pero que saqué esto que yo les digo de haber logrado que mi trabajo fuera sistemático y muy profesional porque miren que es muy profesional o sea uno manda y manda y ya tiene todo ahí les voy a mandar también el saludo que hago por Instagram para que lo tengan cada uno lo mande Michael otra vez para nosotros mandarlo a los chat y lo reforzamos ya voy ese me lo mandó darle entonces lo pido cada rato porque estoy de hecho bien miren se los voy a decir ese eso dura dos horas y es súper cansado o sea se los digo desde ya yo me hice ese día por ahí tres veces y me lo voy a ver la cuarta pero les voy a decir porque esa fue como la forma en la que yo encontré como trabajaba bacano y al final salen testimonios de gente que aprendió a usar Reels que hay un tipo que se llama Jim me lo voy a escuchar otra vez para oírlo a él porque él dice yo hago este trabajo dos o tres horas diarias máximas por máximo porque yo trabajo él es entrenador personal o algo así y él eso fue lo que a mí me inspiró yo dije yo quiero hacer esto o sea hacerlo sistemático hacerlo bien y ellos tenían sus controladores súper bien llevados y de ahí yo me inspiré uno no sabe qué lo va a inspirar y no sé si es este video no sé si es otro pero voy a hacerlo hasta el final para que vean gente que se disfruta haciendo unas redes porque yo no disfrutaba haciendo las redes me sentía horrible hablar de mí me sentía ya hablo pues cual protagonista de novelas ya no me da pena nada todavía no me he tomado la foto así todavía no ni me la voy a tomar porque hay cosas que ya no nos salen pero hay que mirar qué es lo que nos sale qué es lo que nos gusta qué es lo que nos mueve a mí me encanta el empoderamiento femenino me encanta hablarle a las mujeres no trabajo con hombres me encantan los hombres pero no quiero trabajar con ellos quiero trabajar solo con mujeres mis retos son de mujeres o sea no para poder a los fueran solos bueno ya les voy a buscar el video y se los paso o sea lo único o sea lo que yo quiero que si a ustedes de este entrenamiento les quedan hagan los números suficientes todo tiene unos números suficientes cuando yo comencé eran 500 volantes sí o qué cosme no eran menos yo me paraba en ese semáforo a repartir 500 volantes pero yo les voy a contar la historia de mis volantes yo salía de tenis chompa o gorra a repartir los volantes porque era horrible como me quedaba la cara y a mí me daba pena entregar los volantes yo no quería que la gente me reconociera nada me mamé de entregar esos volantes así un día me puse tacones me vestí súper bonita ese día vendí lo que no había vendido entonces todo la actitud como la gente te vea como la gente te perciba les voy a decir como entregué esos volantes para que ustedes vean les voy a decir les voy a hacer la mímica pues para que digan que no se las hice les voy a decir yo como entregar los volantes con una gorra así y después ese día que yo dije voy a repartir los volantes a las mías hola por si te interesa por si conoces a alguien a salir mamacita ¿y por qué? porque las mujeres nos tenemos que sentir bonitas los hombres se te tienen que sentir empoderados berracos orgullosos de ellos de lo que están haciendo entonces esto no es parte del entrenamiento pero yo sí les quiero decir que los apasiona que los empodera por la mañana yo tenía unas mañanas no les puedo decir la palabra pero reca ¿por qué? porque yo me levantaba derecho a sentarme acá y yo me sentaba aburrida esto todos los días yo miren por la mañana tengo unas cosas que son sagradas yo medito hago inmediación hago mi ejercicio hago mi ejercicio ¿no le gusta hacer ejercicio? haga mi mamá tiene 70 años y hace 100 sentadillas diarias 70 años hace 100 sentadillas diarias yo hago burpees porque me parecen súper duros y hago plancha cuando no quiero entrenar hago burpees y plancha hago 50 burpees y hago 4 planchas de 40 segundos con eso quedo sudando mamá pero quedo llena de energía que los activa escuchen una canción que les encante escuchen yo por ejemplo bueno yo escucho a Joel Austin ¿por qué? porque ese hombre me conectó a mí con Dios de una manera impresionante hace muchos años de mi vida que yo estaba perdida con él me conecté y con él me conecto escucho Tony Robbins escucho Jim Rohn adorando puro Tony Robbins que me encanta pero ¿qué lo motiva? ¿qué lo pone en sintonía? porque uno no se puede sentar acá y de qué hablo y qué hago y qué digo no la actitud en ese negocio de verdad que lo es todo 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 entonces no es solamente cuando usted se siente que haga los números sino como la fascinación por venir a hacer ese trabajo por quién iré a conocer hoy quién me iré a contestar yo soy feliz es cuando veo que me mandan los datos de las valoraciones porque son unos mundos que uno puede conocer a través de las redes y ya tengo amigas virtuales es una nota ya tengo amigas virtuales tengo una tengo dos una mayorista y tengo una distribuidora que se registró conmigo se llama Aleja y me dijo yo quiero ser como tú quiero hacer ese trabajo que tú haces porque a mí siempre me ha dado como miedo hacer otras cosas distintas a mi trabajo pero yo tengo que tú eres tan feliz entonces uno siempre tiene momentos difíciles pero de verdad en las redes es muy valioso como dar lo mejor de uno porque todo el mundo tiene una realidad muy complicada si no es que la vida de uno es perfecta uno también tiene rollos pero no los anda publicando entonces yo les voy a dejar esta tarea empodérense eso se lo aprendí a Patricia Chivero que le gusta por la mañana que como como se yo para mí no hay nada mejor que el ejercicio nada vamos a hacer un ejercicio ya y me perdonan bueno todavía tengo un minutico vamos a hacer un ejercicio que hace Tony Robbins listo lo vamos a hacer es muy loco es muy loco pero que importa hagámoslo vamos a hacer así las manos en las piernas y van a estirar las manos así espérenme que voy a poner el temporizador un minuto uno siente que se le van a caer las manos pero este ejercicio es muy bacán pero vamos a hacerlo bien un minuto cuando terminemos ese minuto cada uno va a ir a tres momentos de su vida que lo hayan hecho muy feliz y los va a recordar por ejemplo el nacimiento del hijo piénselos ya el nacimiento de un hijo cuando se hizo a la posición que tiene o cuando hizo un viaje de unas vacaciones cuando se casó piense ya uno dos o tres momentos que lo hagan muy feliz listo miren como es el ejercicio van a poner las manos en las piernas y van a hacer así muy seguido lo más rápido que puedan ya los voy a poner espérenme cuando suene el cronómetro a la una a las dos y a las tres háganle todos muy locos sí todavía va a faltar mucho con energía no sé qué háganle 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 eso es muy loco pero qué importa ya va a sonar háganle háganle no sé qué háganle que me viera mi hija háganle háganle que yo voy a mirar si ya va a sonar ocho siete listo ya va a sonar listo puedes así un momentico las manos sienta toda esa energía que hay siéntala siéntala si la siente suelte las manos un momentico siéntala y piense en cosas buenas muchachos eso empodera no me digan que no empodera total ya es una locura empodera total que es que es muy loco que importa el mundo es de los locos ninguno que haya hecho cosas grandes es normal números y cosas locas pasión gorda y se activa dios mío y tenemos en las manos una gran oportunidad y a veces la rutina no nos deja ver que de verdad nosotros nota lo que hacemos que nota divertirse trabajar por sus sueños y de una manera tan simple porque María P hoy nos dio una de esas clases que uno pucha que necesitamos básica simple sencilla con enfoque y con resultados porque a veces creemos que el resultado tiene que ser de alguien que está haciendo algo extraordinario y nos llenamos de excusas que no tengo el super resultado no tengo nada no es de trabajo es de pasión es de empoderarse muchachos júntenle a las tareas que pusimos vaya por su resultado impacto vaya por dentro del horario de trabajo esa media hora para usted para recargarse para conectarse con todo lo que tiene Dios y esta oportunidad gracias te quiero mucho de verdad que esta escuela estuvo de locos amiga con mucho cariño con mucho cariño gracias 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 aunque vamos más Kelly gracias con mucho cariño mi Mari esta semana estamos pero así la sacamos del estadio escuela de supervisor una locura el taller de hoy una locura rematamos con María pero Dios mío muchachos se vienen cosas grandes para cada uno pero hay que arrebatarlas hay que hay que ser diligentes así que con todas llenar las actividades de esta semana y a estar en el fin de semana de liderazgo con esa actitud así con esa energía para que llegue todo lo que viene en este semestre así que un abrazo gigante gracias a todos ya les pasé todo todo lo tiene Fai gracias 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 tomémonos una foto gorda gracias me hiciste de portar cuando nos echaban los vigilantes del centro comercial nos perseguían los vigilantes mientras repartíamos volantes y cuando hacíamos encuestas ay Dios mío con Julián pero nos acaban lo máximo tiempos aquellos tomémonos una foto cortes a ver foto niños esperen que yo la voy a tomar de aquí se las paso una dos tres listo ahorita se las paso gorda mándenme la grabación porfa que me la están pidiendo que yo no me acuerdo dónde la tengo la de Michael Cove gracias ya la voy a buscar que Marlady me la pasó un abracito gracias a ti gracias muchas gracias muchas gracias es simple chao pae revisa la aplicación que le mandé ay amiga lo voy a revisar que le mandé que le mandé como que le mandé no es abrac Ryan la aplicación